Mi nieto más chiquito, tío Lauro, que también va a ordeñar el día de hoy. Mira, eh. Vamos. Vamos a hermano, sáquale con por lo menos una gotita. Una gotita que le saque. Estamos viendo la vaca Lola, pues. Una vaca que ya va en su tercer parto y siempre se le ha ordeñado. Por ahora miramos que es mansita aquí a la vaca, pues. Se le ha cuidado, pues la vaca se mantiene bonita y muy mansita. Ahí están los dos nietos de tío Lauro intentando sacar una gotita de leche entre los dos. No la venga a pellizcar porque no es su mamá. Ahí estamos viendo en su primer día de ordeño los dos nietos de tío Lauro. Ahí estamos viendo que entre los dos la estrategia que están utilizando para ordeñar la vaca. Así que ahí vemos con esa fuerza esos muchachos. Ahí estamos viendo. Vamos, Isaac Newton. Vamos, con las dos manos agarra con fuerza, como que fuera el pan en el desayuno. Vamos, 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 Isaac. No la voy a pellizcar, no la voy a pellizcar, nada. Bueno, aquí el primer día de ordeño con estos jóvenes. Esperamos entre unos 10 años que ya logren ordeñar una subaca. Bueno, vamos, vamos, vamos.